Bueno, vamos a continuar, pero ahora vamos a hacer los dientes de arriba. Vamos a seleccionar los dientes y la curva y vamos a tocar Shift D. Enter. Y vamos a moverlo para arriba. Vamos a moverlo ahí arriba. Ahora lo que vamos a hacer es... Objeto... Tendría que haber una forma de... A ver si lo roto de acá. No. Si roto la curva... Tampoco. Bueno. Vamos a seleccionar los dos. El de atrás no. Este de acá atrás no. Si estamos así y tenemos un objeto atrás que estamos usando de referencia, lo que vamos a hacer... Voy a venir aquí... Y poner en la... O sea, esto viene por defecto... En el Outliner... Venir aquí... Poner esto... Y poner que esto no se pueda seleccionar. Entonces ya no vas a poder seleccionar. Voy a poner de nuevo UV imagen. Porque me gustaba ese dinosaurio ahí. Bueno. Ahora sí. Ponemos uno. Seleccionamos estos dos. Y... Vamos a rotar sobre Z... Sobre Y... Sobre X... Rotar... Ahí... Vamos a poner... 180 grados... 360... No. No me sale, che. No. Y... Ah, bueno. 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 Eh... Vamos a venir a la herramienta de modificadores. Vamos a sacar un rato esto. Y... Le vamos a rotar... Rotar sobre 60... 180 grados. 7... Vamos ahí... Sobre 1... Sobre 3... Lo bajamos hacia abajo... Ahí... Ahora... Estos dientes van a ser diferentes. Porque... Si nosotros miramos el dinosaurio... Los dientes de arriba son más grandes que los de abajo. Sobre todo los cuatro primeros. Así que vamos a ver eso. Vamos a... Corregir esto. Vamos a venir a la curva. Edith Mode. Vamos a bajar esto para abajo. Y eso lo vamos a dejar ahí. Este lo vamos a poner ahí. Y lo vamos a rotar. Y... Vamos a mover este para arriba. Vamos a moverlo. Lo roté. Ahí. Y... Ahora... Lo que hacemos... Es... Venimos aquí a los dientes. Y... Tenía aplicado el modificador sobre el eje Z. O sea... El eje... Por alguna razón... Cambia el eje B. Queda ahí. Ahora... Vamos a ponerle menos dientes. O... 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 O la vamos a poner ahí. Igual acá vamos a poner una cosa después. Y... Ahí. Y este de acá abajo... Le vamos a sacar también algunos dientes. Porque tiene muchos dientes. Y... Como vemos acá tiene como una cosita blanca. Ahora este... Vamos a modificarlo para que quede más o menos bien. Vamos a tocar clic derecho. Tilt. Para rotar esto. Y... Vamos a tocar clic derecho. Vamos a un poquito más. Y... Ahora... Este diente. Voy a poner edit mode. Ven que cuando pongo edit mode. No se ve. Como estaba antes. Se ponen aquí. O aquí. Y... Se ven todos los modificadores. Este no. Entonces... Voy a... Voy a poner Z. Selecciono. Y selecciono uno. Se seleccionan todos. O sea que no voy a hacer eso. Voy a acomodar esto. Voy a poner... Object mode. Vamos a venir a la curva. Vamos a... Mover ahí un poco. Corrir esto para adelante. Y... Vamos a poner... Object mode. Ahí. Y a ver cómo se ve esto. Parecen los dientes de un tiburón. Eh... Lo que vamos a hacer... Vamos a agrandarlo. Total. Ahí. Y vamos a aplicarle un corte. Eh... Un locado. Ahí. Vamos a venir a la herramienta... De deslizar. Ay no. Pero está mal. Deslizamos este. Lo dejamos ahí. Y... Bueno. Lo que queda... Vamos a trabajar la mano. Pero vamos a... Bajar la cantidad de dientes. Y vamos a separarlos más. Sin cosas de arriba... Se vea más... Ahí. Aquí. Bien. A este de acá arriba... Lo que vamos a hacer... Es venir acá... Y le vamos a aplicar... El modificador... Perdón. Vamos a aplicarle... Primero... El modificador array. Después el modificador curva. Y después... El mir. Esta curva... Que está acá... Ya la podemos borrar. Y ahora vamos a poner... Edit mode. Y vamos a... Corregir estos dientes a mano. Seleccionamos ahí. Vamos a mover... Aquí vamos a mover un poco. Seleccionamos los dos. Y... Punto para poner la vista... Donde estoy... Tengo seleccionado. Punto del... Noobpad. Voy a poner... Normal. Así. Y... Los dientes esos... Son bastante grandes. Lo que voy a hacer ahora... Voy a poner la letra... Voy a... MIRS BOX SELECT. Y... Voy a... Eliminar esto. No. Falta esa cara. Voy a poner... Voy a poner... Y... Voy a poner... El modificador MIRROR. Y... Y... Z... Pero... Seleccionando el dinosaurio... Y... Entonces... Lo que modifica en uno... Se modifica en el otro. Pongo... Edit mode. Y vamos a modificarlo. Z... Ahí. Seleccionamos ahí. Seleccionamos el tipo vértice. Vamos a mover este. Y... Voy a poner Z. Y... Lo voy a mover ahí. Y... Lo voy a mover ahí. Y... Lo voy a mover ahí. Lo voy a poner Z. Y... Lo voy a mover ahí. Lo voy a mover ahí. Y... Lo voy a poner Z. Lo que estoy haciendo es... Slide. Y... Slide. Z. Lo voy a mover. Y... 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 Vamos a venir acá. Estos dos. Y... Y... Vamos a seguir dándole forma a los dientes Los más llamativos son los cuatro de adelante El otro lo voy a dejar más o menos ahí Entonces, vamos a venir a estos dientes Aventa el light 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 Voy a seleccionar esto, ahí, si tengo y si toco clic, clic del medio, ah no, voy a dejar C y presiono el clic del medio, si presiono la C y el clic del medio se selecciona, bueno toco X y vamos a mover esto, que parecen dientes más grandes, lo mismo con él al lado, lo mismo con este, lo mismo con este, lo mismo con este, y lo vamos a dejar ahí, este me quedo medio de mover, me parece, este acá atrás, este, CTRL L, CTRL 1 para verlo desde ahí, voy a mover, el eje global, acá, voy a seleccionar estos dos, lo voy a mover por adelante, estos dos, lo voy a deslizar, estos dos, lo voy a mover, el eje normal, y vamos a dejar por aquí, y aquí, vamos a ver. está quedando peor que antes voy a poner CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z así igual casi no se ve el siguiente así que se ve, y se ve mucho si no, lo que voy a hacer es Z, select suprimir, vértices selecciono esto, toco Shift D aplico, lo moví lo roto ahí lo muevo lo puedo cambiar la proporción local voy a poner ahí, global déjalo ir más ok ok entonces acá atrás, este diente se me equivoqué como que este video está logrando más de lo que tendría que lograr voy a hacer que sea más chiquito ahí lo voy a duplicar, y lo voy a poner aquí al lado selecciono el vértice, CTRL L para seleccionar todo el objeto ahí, y vamos a ver ahora como se ve más o menos vamos a seleccionar este CTRL L vamos a mover un poquito más para atrás un poquito más para abajo y vamos a dejarlo ahí por lo visto ahí tiene también un cosito como blanco como que los dientes en realidad no llegan hasta ahí atrás vamos a ver o sea que esto tendría que ser así voy a poner acá y seleccionar acá en el esto voy a correr un poco más para acá vértices Z, ahí voxelet ahí corremos un poco para acá Z Z ahí de nuevo que se vea ponemos object mode y bueno lo vamos a dejar ahí más o menos quedó ah, voy a ponerlo ya que está un plano ahí tocamos acá tocamos CTRL S Cursor 2D para poner el cursor donde está el centro de origen tocamos allí A añadimos un plano botamos sobre X ah perdón roto ahí y sobre el eje X acá está en el eje X 90 escalo movemos rotamos rotamos esto escalamos acordamos que estamos en un tipo normal ahí rotamos están todos juntos y vamos a rotar esto un poquito más así así se ve así de esta forma y bueno ahí tenemos ahora esto le agarramos un modificador tipo mirror seleccionamos que tenga el mirror de arriba y en el eje Y entonces si miramos el dinosaurio nos queda de esta forma bueno este lo dejamos así y continuamos en el próximo tutorial y y y y y